¡Aplausos! Bueno, muy contentos, llegamos nuevamente al municipio de Dos Quebradas después de la participación en el torneo nacional de clube femenino realizado en la ciudad de Cartagena donde con tres categorías estuvo el club atlético Dos Quebradas representando la selección Dos Quebradas y el departamento de Risaralda y donde logramos los tres títulos nacionales lo que nos llena de mucho orgullo es premio al sacrificio, a la entrega de todo este grupo de jugadoras el grupo interdisciplinario y la administración municipal que viene apoyándonos a lo largo de todo el camino de este proceso Fue un torneo muy competitivo en el cual me pude resaltar en el último partido, en la final en donde marqué cuatro goles de tiro libre remontamos un 4-1, nos fuimos a penales y ganamos Nos trajeron unos preciosos tres triunfos sería el tercer triunfo de este año serían ya las tricampeonas fuera de los tres trofeos que trajeron estamos muy orgullosos de nuestro atlético Dos Quebradas y de todo el cuerpo técnico Felicitaciones de corazón de verdad que maravilla, que orgullo, que orgullo y sé que el doctor Jorge Diego Ramos Castaño está pendiente de este tema aquí como alcalde encargado darles la bienvenida así como la semana pasada tuvimos la oportunidad de decirles que Dios quiera que les fuera muy bien y que aquí en estas cabecitas y en estos piecitos se trajeran los triunfos fruto de los goles Felicitaciones ¡Soy campeón!